Hoy, a la mitad del camino, podemos afirmar que hemos alcanzado avances muy importantes en este objetivo. Michoacán está muy lejos de lo que fue hace unos años. Para lograrlo, iniciamos con una propuesta sencilla, pero muy ambiciosa. Los avances que hoy presentamos son producto del esfuerzo colectivo, en el que participan trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, así como diversos sectores de la sociedad michoacana. Diseñamos una estrategia integral articulada en la mejora de la carrera policial, el desarrollo de infraestructura y el uso de mejor tecnología. Creamos una sola policía, la Policía Michoacán. Una corporación capacitada, acreditada y confiable. Hoy, triplicamos el número de policías, desaplicamos exámenes de control y confianza e incrementamos sus percepciones salariales en promedio en un 90%. El reto es hacer de la Policía Michoacán la mejor policía de México, la más equipada, la más capacitada y la más profesional. Nos sometimos a un estricto plan de austeridad, el cual sigue y seguirá vigente, con mucha más fuerza, en la segunda mitad del gobierno. Después de 17 años, la perspectiva crediticia de nuestra entidad es considerada estable por las agencias calificadoras internacionales. Solo con finanzas sanas, podremos impulsar una agenda social de largo aliento que atienda las demandas más sentidas de los michoacanos. Atendimos la alimentación de 150 mil niños a través de los desayunadores escolares. Rehabilitamos centros de salud que llevaban hasta 50 años sin intervención mayor. A pesar de la atención, hemos prestado a la salud de las mujeres. Este año, atendimos a 50 mil mujeres embarazadas y realizamos más de 48 mil mastografías con equipos móviles. A la mitad del camino, Michoacán va para adelante, impulsado por su gente, decidido a consolidar su presente y motivado por su futuro. Los resultados prueban que vamos en la ruta correcta. Continuaremos avanzando con mayor disciplina y firmeza durante los años siguientes de esta administración, convencidos de que dejaremos un Michoacán fuerte y justo, que haya superado los desafíos y del que todas las michoacanas y los michoacanos nos sintamos muy orgullosos. Tercer informe de gobierno, Silvano Aureoles.